No es el mismo Miglione de hace unos meses atrás, ¿no? Podría ser un poquito más cuidadoso. Hola Ivana, ¿qué tal? Un poquito más formal. ¿Qué tal? Ivana, ¿cómo te va? Un poquito más informal, digo. Lo prueba. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un poquito más informal, claro que sí. ¿Cómo le va? Ese Miglione que uno conoció por la zona norte, ahí Libertador y San Espeña, ¿no? ¡Vuelve a yo! ¿Qué hacían ahí? ¿Te encanta mandar a cana todo? Mirá que nos dijimos nombres de lugares, nada. Puede ser un bar, puede ser... La zona, la zona, la zona. ¿Qué sé yo, no? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. 10, 15 años por lo menos, mínimo. 10, 15 años por lo menos. 20, 20, 20. ¡No! ¡28! ¡Cuántos años te ves, Miglione! ¡Qué lindo! Te digo que con este muchacho te sacas el sombrero de chapó. ¿Cuántas cosas tenés que limpiar? Si no tenés 20 años de relación con tu señora todavía. Claro. No, tranquilo. Este es el más grande. Están todos blanqueados. Yo fui ahí ya. Estás hablando como si hubieras ido al templo de la perdición, ¿no? Bueno, yo fui ahí, pero bueno. Al templo, mirá vos. Ahí es él, ahí es él. Por eso, son cosas que te hacen caer una lágrima, ¿no? Una lágrima, más de una lágrima, más de una lágrima, más de una lágrima. Porque está retirado, está retirado. A ver, Pablito, en las semanas, porque te sigo, te sigo ahí. Para el viejito era como cazar en el zoológico. ¡Cómo fácil, ¿no? Era un trámite, ¿no, Pablito? Un trámite era. Era como cazar en el zoológico. ¿Cómo? De 11 tiros, meté 12. Las piñas que me daba este pedazo de animal. ¡Sí, viejito! ¡Boo! Este es el saludo de bruto que tiene. Tiene la mano prohibida. Sí, no, bueno, en ese momento la tenía... En la mano prohibida, ¿no, Pablito? En ese momento la tenía habilitada, ¿eh? En la mano prohibida. En la mano prohibida, no, ¿viste? Que ni la suso, lo finicé. Ayer, ayer, ayer estaba lo muy bien permitido. Justamente por esto te digo. Sí, más vale que hayan cerrado la reacción. ¡Ya está! Dime un che para volver a mi casa. Ese es un título. A ver, lo viviste... ¡Qué sobo, sucio! ¡Cómo te quiero! A ver, eh... Se ve bien ahí. Se ve perfecto, queda tranquilo, ¿sabés cómo está? Ya está el 20% de la marca, ya es tuyo, a partir de mañana. Vamos, vamos. Vos lo viviste de manera muy especial. El viernes, creo, si no me equivoco, pusiste... El viernes pusiste Te esperamos, gallinas. ¿No? Algo así titulaste, ¿no? Ahí debajo de la fotito. ¿A dónde? Ahí en el chat. ¿Puede ser o no? ¡Oh, terrible, muchachos! Capaz que era otro, capaz que era otro. ¡Tremendo, vigilante! ¡Ahora te borro el pico! ¡Ahora te borro el pico! ¡Ahora te borro el pico! ¡Ahora te estoy borrando! ¡Pero capaz que era otro! ¡Capaz que era otro! ¡No sé! ¡Nada, nada! ¡Ahora quedé arreglado! ¡Ahora te borro el pico! Bueno, ahora responde entonces, ya que eras vos. ¡No, a ver! ¿Quién quiere que responda? No era, era. ¿Estás borrando en serio? No era, era. ¡Ya lo hemos borrado, boludo! ¿Cómo vas a hacer? ¡Ay, te voy a borrar! ¡Por la relación que tenemos! ¡Pero escuchame! ¡Ya vas a dar 40 veces por ahí! ¡Qué delirio! ¡Pero en contacto menos! ¡73 pasa a... ¡El bobito que tenés fue! ¡Pero tenías ahí! ¡Mirá lo borro! ¡Kike! ¡Se está borrando! ¡Kike! ¡Eliminar! ¡Eliminar! ¡Chao! ¡No! ¡Buchón! ¡¿Cómo me vas a eliminar?! ¡Pero cómo me vas a vender la cuchara! ¡Con lo que cuesta remontar este... ¡El barrilete con este cuchara! ¡Vá coselo! ¡Tremendo! ¡Pero Kike! ¡A ver! ¡A ver! ¡No dije nada grave! ¡No dije nada grave! ¡No dije nada grave! ¡No! ¡No dije nada grave! Son cosas, Kike, que los trapitos no se van a brincar. ¡No! ¡No! Pero eso son chanzas entre ustedes, entre los compañeros, entre colegas. ¿Cuál es el problema? No sé, Kike, relácte. En los gitanos nos vamos a contar los anillos. Bueno, pues no pasa nada. En los gitanos nos vamos a contar los anillos. No pasa nada. ¡No pasa nada! 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 Bienvenido, vamos a ir cerrando ya y te quiero hacer una pregunta más. Ha logrado una identificación muy grande con la gente de San Lorenzo, lo hemos charlado en más de una oportunidad, lo cual te ha costado mucho, habiendo nacido en Huracán, jugando en Boca, en Racing. ¿Te negas de terminar, más allá de que faltan muchos años, tu carrera en San Lorenzo o te ves yéndote a otro lado? No, no, yo hoy por hoy estoy pensando acá y el otro día lo he hablado con Matías, con Lamen, que me preguntó cómo estaba y yo le pregunté el tema de la cancha y todo eso. Claro. Yo tengo contrato hasta el 2015 y es bastante, pero uno sueña con que la cancha esté antes y poder volver allá, porque uno en todo este tiempo que he estado en el club, en estos últimos cuatro años, que arrancó toda esa movida de la Vuelta a Boedo y todo ese tema, se siente un poco partícipe porque ha participado de muchas cosas y la verdad que estoy muy orgulloso de poder vestir esta camiseta y espero el día de mañana poder llegar a jugar en esa cancha y después, bueno, Dios dirá. La última que te quiero hacer de mi parte, en todos los móviles que vengo viendo, Pablo, que te hace Kike, son para Líbero, para tiempo extra, lo que siempre pasa es que todos los fondos tuyos son una película de Tarantino. ¿Dónde estás ahora? Siempre en un rin de boxeo, en un café, ahora veo paredes que están pintadas. El rin está ahí, el rin. ¿Dónde elegís la rin? Está el rin. Ah, siempre en el rin. ¿Dónde parte del gimnasio estamos, Pablito? ¿En qué parte? Estamos aquí. Ah, estamos en el gimnasio. Claro, claro, claro. ¿Qué le pasa que nunca hicimos este... Bueno, para, me sumo al gimnasio, Pablo, me sumo para preguntarte algo. Hace poco tuvimos un móvil en el que Kike decía que atendería a cualquiera de los jugadores que hacen boxeo menos a vos. Ahora digo, de tu parte, ¿no querés vos darle a él? Digo, porque quien te dice, él no quiere con boxeo, pero vos sí con él. Sí, sí, sí. Mira, te dice, él no quiere con boxeo. Me parece podrido, boludo. Pero él va así, espérate más donde te creces, allá te arranco la gorra. Por buchón. ¿Cómo quedó eso? Eso está atragantado. Eso no se elimina, lo que tenés en la garganta, no se elimina. Y donde me mandás de vuelta te voy a declinar. ¿Declinar? Es horrible declinar. Es mejor ignorar que declinar. No, Pablito, lo de la relación que tenés. ¿De ignorar, eh? No, porque cuando decliná te manda. Sí, qué malo. No, qué bronca. La solicitud ha sido rechazada, te pone. La solicitud ha sido rechazada. No, no me mandé eso con la relación que tenemos, ¿sabés qué? Nos apreciamos mutuamente desde hace muchísimo tiempo. Me siento privilegiado, estoy en el top ten. ¿Vas a llorar, Kike? En la medalla de oro tengo con él. Sin duda. Está por llorar, está por llorar. Bueno, Pablito. Le van a dar el botín de oro aquí. Pablo, sabemos que con el que tenés al lado a tu derecha ha quedado una puesta de por medio, ¿no? Que has perdido uno de tus buzos. Ya le dije que pase cuando quiera a cobrar. Le pasa que me están echando en cara y ¿qué quiere que yo vaya hasta la casa? Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Pará, vivo en banjo. Pará, vamos a decir una cosa. El tipo me quería costar un led y el auto. ¿Fui demasiado bueno que te dije, no, no, pará, guante y buzo? Pará, me dormiste con el jueguito ese. Ese jueguito yo no lo creo. Vos me arrancaste, él me arrancó durmiendo con el penal que me dijo, esto es pa' vivo, papi. Esto es pa' vivo, papi. Y bueno, yo te di vuelta la tortilla. Está bien, no, por eso, esto es pa' vivo, ¿qué va a ser? Y bueno, el miércoles paso. Dale. ¿Está? Dale. Chicos, el miércoles entonces tenemos los guantes, el buzo. Después le mando a Diego también, te voy a mandar uno pa' Diego. Bueno, bueno. Gracias, gracias. No, aquí que tengo otro regalito. Los regalitos se los mandé yo. Los regalitos se los mandé yo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer el regalo, por favor. Sí, una masa, Quique. Bueno, escuchame. Nada, yo ya con el reclamo hecho, ya estoy hecho. Así que te dejo, mirá. Hecho, hecho. Para tu señora te mandé... Mostrae la zapatilla que le regalé. Para la cama. Vamos a hacer la zapatilla que le regalé para la señora. ¿Cómo se llama tu mujer, Natalia? Para Natalia. Mirá, qué lindo, para que salga a correr. Hermoso. Hermoso, muy lindas, ¿eh? Muy lindas. Espectacular. Están muy buenas. Víjate. Las gafas de ozono, también. Sabía que... Sí, 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 todo, mirá. Había que Natalia jugaba a la pelota, bro. No, pero eso para salir a correr. Bueno, ahí está, mirá qué lindo. Pruébatela, te quedan, lo que sos. A ver, a ver, Palito, cómo te quedan. Este soy, como dijo este, Tarantino. ¡Champion League! Este es Tarantino. ¡Champion League! Olvidaste. Nuevo modelo de dos solos. ¿Estás seguro que cerraron las reacciones, no? Cerraron las reacciones. Las vueltas ahí quedan abiertas, pero bueno. Tiene miedo. Cerraron todas las reacciones. No, ya estoy en la web de Leo. Pablito. Bueno, nada, agradecerte. Algún día te agarro al ring ahí y no tenés chances de perder. Yo ni en pedo me subo. Así que te agradezco, eh, la bondad del negro también que nos sirvió unos mates. Así que el miércoles paso a buscar el buzo y lo llevo al programa. Firmamelo al negro, por favor. A ver, al negro, a ver, negro. A ver, al negro. ¡Negro! Para que sepan que está acá, ¿no? Para que sepan que está acá el negro porque me lo andan reclamando. ¡Negro! Un fenómeno que le cuida al gimnasio siempre. Un fenómeno. Olvidate. Te mandas, eh, me ha sido un favor, Diego. Sí. Me mandas un saludo a Marcelito, de más que una pasión. Bueno. Que se prepara los buzos, ¿no? Que se te hace posible muchas cosas. Los buzos, la gorra. Marcelito, de más que una pasión, le mandamos un abrazo grande de tu parte, ¿eh? Dale, gracias. Chicos, un fenómeno. Nos vemos. Un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Abrazo, Lautarito. Buen trabajo. Gracias.